Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de Big Time. Yo soy Bellrocks y vamos a hablar sobre los nuevos senderos en Big Time. Eso tiene que ver en la parte de habilidades de nuestros personajes. Como pueden ver chicos, yo aquí ya tengo varios senderos habilitados y tengo varias noticias que darle. Por ejemplo, tengo el sendero de las auras en el sendero 1, el nivel 2 también lo tengo disponible. Ahora, ¿cómo nosotros habilitamos estos senderos con oro? Sí, como pueden escuchar, lo que necesitamos principalmente es oro y las ubicaciones de dichos instructores. Yo los llamo senderistas, vamos a llamarlos así. Vamos a buscar los instructores. Vamos a empezar por lo de los healer. Los instructores, hoy como yo los llamo senderistas, están aquí chicos. Por ejemplo, hablar con el oficial del sendero del reparador cuántico. En esta ubicación del mapa, como puedes ver aquí en la ciudad de Watertown, está lo que viene siendo los de los healer. Acá abajo están los instructores, instructores del mago, del wizard. Estarían aquí, mira que aquí está oficial del fuego, etcétera, etcétera. Oficial de la energía, etcétera. Vale, también donde están ubicados todos estos senderistas, perdón, instructores dentro de las dungeon. Dentro de los portales también vamos a estar encontrando diferentes tipos de instructores. También no solo de nuestros personajes, también de otros personajes. Eso es al azar dentro de los portales. Como puedes ver aquí está el senderista o los instructores de las sombras, por ejemplo, del ninja. Ahora, lo de los warrior está aquí cerca a lo de los ninja. Por ejemplo, aquí está el sendero, bueno, el instructor de la furia, el instructor del guerrero temporal, el instructor oficial de las auras y oficial de la defensa, el sendero oficial de la defensa. Ahora, ¿qué voy a recomendar aquí? Tener mucha paciencia y tener mucho oro. Al comienzo creo que cada uno de ellos nos va a pedir mil de oro. En el nivel 1 nos va a pedir mil de oro o quizás sea un precio al azar. ¿Por qué? Porque ahora mismo yo quiero habilitar el sendero de la furia y no me lo permite porque quizás no tengo la cantidad necesaria de lo que en verdad vale eso. Ellos deberían pedir el valor, pero no lo piden. Eso sería un bug o un error del juego, el cual aquí vengan con mucho oro para que puedan habilitar los demás senderos por si no se les habilita. Yo creo que es que necesitan oro, mucho oro. A ver, otra cosa que voy a decir es que cuando nosotros reiniciemos nuestras habilidades, el oro invertido no se pierde. Eso lo acabo de comprobar. Miren que yo acabo de resetear lo que viene siendo el torbellino y el oro invertido aquí está todavía. Es decir, el oro que tú inviertas en utilizar en tus senderos no se va a perder. Van a permanecer. Entonces, cada vez que te sobre el oro, pues venga y desbloque esto. Siempre y cuando tú vayas a utilizar lo que viene en los senderos de dichas habilidades. Por ejemplo, yo este sendero aquí pueden que me lo permanezco, permanezco con ese sendero y eso que tengo puntos de habilidades 25 de 25. Lo tengo reseteado todo y mira que el sendero está habilitado. Es decir, el oro no se perdió. Bueno, dicho esto, ya deben de saber que para habilitar todas las habilidades o dichas habilidades necesitan oro. Por ejemplo, voy a habilitar lo que es el torbellino. Vamos a habilitarlo aquí mismo ya que yo tengo ya varios senderos habilitados. ¿Qué nos pide el torbellino? Lean, lean. Aquí al lado derecho, arriba de mi cabeza, aparece lo que necesito. El torbellino requiere grito de bárbaro, dos gritos de bárbaro. Entonces, ¿qué necesitamos? Dos gritos de bárbaro. ¿Cuál es el grito de bárbaro? Este que está aquí, dos, serían dos punticos. ¿Cómo obtenemos estos punticos? A medida que vamos subiendo de nivel, nuestros personajes nos van dando puntos que sirven para utilizar y poder desbloquear las habilidades. Las habilidades se desbloquean con un punto mínimo, un punto. Le damos uno, dos y van a ver que ya el torbellino se colocó en verde porque ya tengo dos de grito de bárbaro. Y como ya había comprado previamente, sendero de la furia, que me costó creo que mil, no recuerdo cuánto de oro. Y repito, no se pierde si ustedes resetean las habilidades, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos pide? Requiere dos de aura de rociado sangriento. ¿Dónde está rociado sangriento? Es esta hacha verde. Le damos dos. Le damos confirmar. Miren que ya al sumar dos se nos habilitó el torbellino y ya lo podremos utilizar a partir de darle más uno. Y ya aquí podríamos utilizar nuestras habilidades. Así ustedes pueden utilizar sus habilidades de esta forma. Muy sencilla. Lo que ocupamos es conocer las ubicaciones de los senderistas, que ya se las di. Tener mucho oro. Y ahora, vamos a habilitar lo que viene siendo derribo por torbellino. Esto es una nueva, digamos, nueva habilidad que han metido. Digamos, nuevo, pues, aura torbellino hacia nueva, digamos, nuevo daño adicional. Ya nueva, nueva, sí, nuevo daño adicional. Lo cual, ¿qué nos pide? Requiere torbellino cinco. Es decir, cinco de torbellino. Dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ves? Que de una se habilita. Le damos confirmar y ya podríamos utilizar este. Ahora, para habilitar esta nueva, digamos, nuevo efecto o nuevo daño. ¿Qué dice? Requiere torbellino siete. Es decir, necesitamos tener torbellino siete. A ver, podemos darle aquí o acá, donde nosotros queramos. Vamos a darle aquí dos, tres. Mira que maxiamos esto. Aquí dice que siete. Serían siete acá. Entonces, sí, serían siete acá. Veamos que aquí ya dice torbellino siete. Además, requiere sendero de la furia tres y escarnio dos. Vamos por escarnio, que sería este aquí. Dos de escarnio. Ya. Y veamos que ya este tenemos dos de escarnio. Vamos a darle guardar. Ahorita receteo todo esto. No se preocupe. Entonces, ¿qué nos faltaría? Sendero de la furia tres. ¿Cuál sería ese sendero? Este. Ustedes lo ven en blanco. No está en negro. Es decir, ya lo puedo desbloquear. Es decir, ya le puedo sumar más uno. Miren que todos los que están desbloqueados tienen un signo de más uno. Más uno el sendero de la furia uno. Más uno el sendero de la furia dos. Ya. ¿Cómo habilito este? El sendero de la furia necesita un instructor. Ya conocemos el instructor que está aquí mismo. Este sería el de la furia. Ahora, lo que puede pasar aquí es. Como no tengo suficiente oro, no me va a permitir desbloquearlo. Entonces, si yo le doy la E, efectivamente, no me lo permite desbloquear. Porque muy seguramente, como creo que ya mencioné, esto está bugueado. Un error del mismo juego que aquí debería aparecer. Para desbloquear sendero de la furia necesitas X cantidad de oro. ¿Ya? Entonces, como aquí no nos dice qué cantidad sabemos, necesitamos subir. Necesitamos tener oro y venir por este sendero a ver cuánto es la cantidad exacta. Entonces, yo en un futuro video voy a estar procurando hacer qué cantidad necesita cada sendero de nivel. Por ejemplo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Así sucedidamente. Cada nivel, cuánto de oro nos pide exactamente. O si cada nivel es oro al azar. Yo aquí me pide más de 18K. Aquí yo estoy seguro que me pide más de 18K. Entonces, chicos, ya eso sería todo por el video. Así que ahora vamos a pasar por lo que tiene que ver lo que les quería mostrar. Y les quería confirmar en el mismo video que cuando tú resetes las habilidades, no vas a perder el oro invertido en los senderos. No lo vas a perder y vamos a darnos cuentas a continuación. Aquí vamos a aprovechar y matar otro pájaro de un tigro. Porque en verdad, bueno, sí, de un tigro. Miren que aquí muchos me han preguntado dónde podemos resetear nuestras habilidades estadísticas. Aquí la pueden resetear. Vale, mil de oro. Y acá pueden resetear las habilidades, los puntos de habilidades y puntos de estadísticas allá. Entonces, aquí vamos a resetear mil de oro. Aquí van a ver ustedes que yo voy a permanecer con mis senderos, como ya les había mencionado, habilitados, es decir, el oro, por suerte, no se pierda. Así que es una grata noticia. Aquí, por ejemplo, me aparece el sendero de la furia que tengo habilitado. No, me aparece bloqueado porque se desbloquea con el camino de escarnio. Miren que si yo le doy escarnio, ya se habilita. Entonces, tengo que confirmar si dichas habilidades que están aquí al lado, que también me pide seguramente furia, pues la quiero utilizar. ¿Verdad? Entonces, eso sería así de esta manera. Para terminar, chicos, vamos por el árbol pasivo. Es más de lo mismo. Necesitamos un instructor de cada. Por ejemplo, un instructor de bolsillo, un instructor del maletín, un instructor de acumulación. Entonces, como en el reloj de bolsillo, necesitamos también ciertos criterios. Por ejemplo, acá nos pide nivel de habilidades, acá nos pide requiere rociados sangrientos, no sé qué cosa. Aquí nos pide ciertos criterios, acá igualmente nos pide criterios. ¿Y cuáles son estos criterios? Primero, requiere rango del personaje 10. Este requiere rango del personaje 20. Este requiere rango del personaje 25. ¿Verdad? Para poder habilitar espacio de inventario. Yo desconozco cuántos espacios vamos a tener, si es uno solo por cada habilitación o más. Eso lo estaremos viendo en un próximo video cuando logre acumular mucho oro, porque aquí calculo que vamos a gastar más de 10 millones de oro. Sí, quizás 20 millones. No sé, estoy exagerando, pero vamos a necesitar mucho oro para poder aprovechar toda esta parte y también la parte de nuestras habilidades. Así que aquí, en lo pasivo, necesitamos ciertos requisitos. Por ejemplo, este necesita un instructor. Ahora, ¿dónde están los instructores? Esta es la parte más difícil que no he podido meterle un poco de búsqueda, porque en realidad es búsqueda. Dentro del mapa, no he procurado encontrarlos. Yo fácilmente los puedo encontrar al azar dentro de los portales, los he visto. Y aquí estaré colocando un videíto de fondo para que vean ustedes dónde encontré un instructor. Y no habilité porque no tenía oro. Una vez, les voy a comentar así, la primera vez, el primer día, encontré uno, creo que fue el del maletín. Y me pedía 150 mil de oro. Nivel 1. Nivel 1, perdón, creo que fue, no, fue este, rango 10, este. Del bolsillo me pedía 150k de oro. Y yo dije... Y los tenía, tenía 170. Y yo dije, no. Las primeras partidas, estos fueron los primeros días, digamos que el segundo día que jugué, lo encontré. Pues yo dije, vamos a ver qué es esto. Y me pedía 150 mil. No estoy exagerando, así que agárrense los bolsillos y procuren estar ahorrando mucho oro. Así que van a gastar mucho. Ya, entonces si este pide 150 mil, yo me imagino el nivel 2 pidera, no sé, 200, el otro 300, el otro 400, el otro 500. Quién sabe. Así que vayan agarrando. O quizás pida oro así al azar, que no creo. Creo que tienen una cantidad fija. Así que chicos, eso será para un próximo video. Entonces amigos, ustedes facilito, como ya pueden ver en el video de fondo, lo encuentran dentro de las Dungeons. Si yo puedo encontrarlos fuera de las Dungeons, en un lugar específico, por ejemplo, aquí en el mapa, les estaré diciendo, bueno, aquí encontré X cosa. Aquí está el senderita este, vamos a aprovecharlo. Está en esta ubicación. Aunque por aquí mismo, por ejemplo, veo algo que sería un signo o un punto que no sé si... Lo malo del mapa es eso, que el mapa no deja ubicar a gran escala todo para poder visualizar todas las cosas que están a nuestro alrededor. Entonces tenemos que estar caminando como unos locos para encontrar las cosas. Por ejemplo, vamos a ver si acá encontramos algún senderista, que no lo creo. Acá están. Otra cosa para aprovechar es aquí cuando quieran cambiar de clase de personajes. O sí, aquí es para cambiar clases de personajes. Bueno, chicos, entonces, los senderistas, esos de las habilidades pasivas, yo los he visto dentro de las Dungeons. El que sepa la ubicación, por favor, me dice. Y eso lo estaremos realizando un video muy corto en el siguiente y próximo contenido de Big Time. Así que, gente, espero les haya gustado. Recuerden apoyarme con un rico like, compartir con sus amigos y suscribirte si no estás suscrito. Así que yo me despido. Chao, chao y hasta la próxima. Recuerden, todos los días directo en Twitch y vayan ahorrando mucho oro. Y por suerte que en esos senderos el oro no se va a perder cuando reseteemos nuestras habilidades. Así que, bye, bye y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.